La moto chicos, la veo Ah, me ha dejado fuera Me mata, a mi me remata Está abajo, está en 285-300 Desde mi cámara, claro Ahí, ahí abajo lo tenéis, ahí abajo, ahí abajo Ahí, 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 ¿ves la moto? Sí, la vi Y veo tu cuerpo, como cae Cae con estilo, eh Sí Se ve que has practicado Ahí lo tienes, ahí lo tienes ¡Aquí abajo, agarra! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Garra, tu derecha, te llevas uno! ¡Joder, Dios! ¡Qué guay! Tío, pero si la di dos veces en el casco, loco, es que no lo entiendo No te rías, cabrón Tienes ahí un chaleco por dos, ahí abajo ¿Y esto qué es? Me lo quedo ¿Tienes balas o qué? Tío, ¿en serio, loco? Buen job, recarga, no tienes balas Me cago en la puta de oro, coño ¿Pero por dónde se sube a la mierda esta? ¡Hacia en el fondo, Wenshu! Lo tienes ahí a la izquierda ¡A tu izquierda, a tu izquierda! Eres nuestra última esperanza ¡Hijoputa! ¡No! ¡Hacia las casas, hacia las casas! Pero no pases de los árboles Sí, pero en las casas seguro que hay alguien Sí, 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 hay gente fijo Pero así arrastrando te puedes ir más disimulado En el fondo ya te están disparando En el fondo, sí Es el del monte, el del monte, el del monte ¿Qué atai? ¿Qué atai? El de la CAR Es el de la CAR Adelante, te están disparando Te están disparando también de la casa, creo No, no, es el de la CAR, Wenshu ¡Es un SKS! ¡Oh, está ahí en todo el puto medio! ¡Venga, Selena! ¡Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! ¡Controlando el DROP! ¡Eh, vehículo! ¡Oh, me han puesto fino filipino, eh! ¡Oh, me he cargado casi a uno, tío! ¡Ay, me ha dado la muerte! ¿Te revives? ¡Ahí al frente ya había gente! ¡Eh, que me muero, que me muero! ¡Se ha muerto! ¡Me cago en el tío! ¡Me cago en el tío! ¡Pero el tío, porque no me deja recto que haya ruido! ¡Es otro, es otro, es otro! ¡Es otro, no! ¡Va a pegarte! ¡Eh, ojo, va! ¡Hay un... ¡Esto muerto! ¡Cuidado, Bonjo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Está quedado sin balas, eh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Aguanta! ¡Aguanta, que voy! ¡Como odio la lluvia! ¡Ay! ¡Va a dejar fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Bueno, le ha aguantado, eh! ¡Está reviviendo a los dos compañeros! ¡Chau! ¡Y bueno! ¡Voy en una misión suicida! ¡La última! ¡No hay nada para esconderse aquí! ¡Me va a matar a puños este! A ver si lo veo a uno, no Nah, me ha matado con la pistola Me ha matado con la pistola y llevo yo la M16 Y lo he reventado Y el tío está en las mínimas, está en las últimas Ahí está, a la derecha, a la derecha Tu derecha, tu derecha Buena, buena, remátalo Vale, vale, corre que viene el compañero Ahí está, buena, 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 buena Perfecto, ya les ha jodido el team Me la van a dar con queso, pero bueno Estoy yendo, estoy yendo ¿Qué dices, tío? Es que va muy mal, tío ¡Viene a la puerta, viene a la puerta! Ahí está, ahí está Y el otro está a la izquierda, eh La cinita de la casa, ahí eso es Lleva una escopeta, eh El otro se ha metido para adentro para que lo revivan, eh Ahí está, ahí está Creo que se está yendo, eh, para adentro Mira, se está yendo para revivirle Entra, entra por la puerta Buena, buen día Grande, grande, grande Lo pillaste Ves, te lo doy Eh, yo estoy Estoy muerto Té toda Té toda Té toda Té toda Té toda El otro sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.